En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Oh! ¿Qué tal amigos? Me recuerdan, soy Joel Solís, guitarrista de los Bukis Grabé unas canciones, las cuales dejo a su consideración Y pues ojalá que les guste Les voy a cantar un pedacito, un fragmento de una de ellas Que en las redes sociales ustedes la podrán escuchar bien ¿Sale? Y dice así Yo sé que es amor lo que siento por ella Porque mi corazón lo grita desde adentro Yo le pido a Dios que siempre la proteja Porque todavía la quiero Porque todavía la quiero Yo sé que es amor lo que siento por ella Porque mi corazón lo grita desde adentro